Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, atones y mirada a través La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia